El viernes por la tarde se llevó a cabo la primera jornada en la que participaron equipos de categoría BB de la comarca del campo de Gilbertad y de la provincia de Málaga, quienes disfrutaron de una tarde divertida jugando al fútbol 7. El evento fue un éxito gracias al enorme trabajo realizado por la entidad que preside Adrián Aranda, quien puso de manifiesto el potencial de presente y futuro del fútbol base. En esta cita participaron los equipos del Club Deportivo Olivillos 87, Club Deportivo Guadiaro, Agrupación Deportiva Esteponense, Unión Deportiva Los Barrios, Unión Manilva, Club de Fútbol, Recreativo Puente Mayorga, Club Deportivo Calderón y Club Deportivo San Bernardo, anfitrión de la cita. El sábado fue el turno de los equipos de categoría Premenjamín. Durante la jornada se vivió un buen ambiente compartido por parte de los clubes participantes, familiares y aficionados. El Club Deportivo San Bernardo agradece la colaboración de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque, que dirige el Edil Ángel Gabino. Del mismo modo, el agradecimiento al buen desarrollo de este evento lo ha hecho extensible y felicita a todos y cada uno de los colaboradores y a los equipos participantes por su excelente desempeño en el terreno de juego.